¡Bien! ¡Bien! ¡Marco Alonso! ¡Vamos! ¿Viste? Estabas pegándote Marco Alonso. Sí, sí, sí. ¡Vamos! Lo que tiene primero es Malasia y después la segunda marca es Fred. ¡Vamos, Rasport, por favor! ¡Cerdado! ¡Frey! ¡Rassi! ¿Quién fue la marca? ¡Nunca falla, Rassi! ¿Quién fue la marca? Mire, ¿yo qué le dije? ¿Quién fue la marca? Está bien, Alonso puede golear, pero defensivamente, ¿quién fue la marca? Ese es el problema. Yo estoy claro, esas bandas los van a trabar. Entre Jordi Alba y Alonso, los van a trabar. Increíble y del ángulo en el que goleó. No lo puedo creer. Chavala, ojalá revisen el Bar y se va offside. ¡Ojalá! ¡Revisenlo! Después del gol del empate de este número 10. ¡No, hombre! ¡No! ¡Qué va! ¡Y lo lejos sembrado! ¡Qué va! ¡Se ganará! ¡Se ganará! ¡Rassi! ¡Haciendo la malla! ¡Bieeeeen! ¡Caseviro! ¡Qué va! Yo lo dije, esas bandas eran y se van a hacer un baile. ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Bien! Lo veía venía, weón. ¡Vamos! ¡Bien, Lewy! ¡Al fin! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!